... Creo que es muy solemne lo que quiero compartir en esta noche con vosotros y igual de solemne que de breve pero en lo que gustaría que haciéramos la línea del capítulo 1 de Romanos y que le llenamos la palabra sin necesidad y demasiada interpretación porque aquí el apóstol Pablo está hablando con una claridad meridiana dice en el siglo XVIII porque la ira de Dios se revela desde el cielo con la justicia de los hombres que con injusticia dice vivir de aquí, la reina de las leyes restringe la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siempre entendidos por medio de lo creado de manera que no tiene excusa esta palabra es tremenda porque cuando está hablando aquí de los hombres en general obviamente está hablando de hombres que no han escuchado nunca en el Evangelio pero obviamente dice aquí también que lo evidente, lo obvio de Dios se ha dado a conocer y por tanto no tiene excusa y dice el versículo 21 pues aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su inicio corazón fue enteneblecido y aquí está así hablando de gente que no ha escuchado el Evangelio pero dice que conocían a Dios esto es un poco complicado no hay excusa no hay excusa porque la ley moral de Dios está en los corazones de los hombres porque cuando la Biblia dice no matarás la cultura o nación más humanista que te puedes imaginar lo tiene en sus normas, en su código penal y los códigos penales de las democracias proceden básicamente de los diez mandamientos porque Dios ha puesto una ley en el corazón del hombre por eso el hombre no tiene excusa ni a uno que no ha escuchado el Evangelio y dice que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles la sofisticación del hombre en el siglo XXI es tremenda porque ha creado un Dios de sí mismo esto no es que sea ninguna novedad pero lo que sí es aberrante es cuando el Dios hombre no me refiero al Hijo de Dios Jesucristo sino el hombre que se ha hecho a sí mismo su propio Dios empieza a formar parte de las comunidades cristianas y se mezcla aquel que cree en el Hijo de Dios con aquel que se ha convertido a sí mismo en su propio Dios si tú restringes la verdad que es lo que dice aquí y me gusta la traducción si tú restringes la verdad revelada desde el cielo dice en el versículo 18 la restringes la verdad la verdad de Dios con injusticia que resultado se puede esperar de negar de ejercer presión en contra de la verdad revelada de Dios oponerte a la verdad revelada de Dios esto es horrible y como eso negra no se predica pero dice en el versículo 24 es que dice Dios los entregó Dios los entregó a la impureza en la locuria de sus corazones y esta es la frase que ah mire le leyendo esto en otro día me partió en dos dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y yo diría que esta es la característica exacta del hombre que se ha convertido en su propio Dios el hedonista que busca el placer más básico que es el placer que viene a través de los sentidos del cuerpo pero dice dice el Señor en el capítulo 2 de Juan pues ahí hay ahí quedaré en mente por el pensamiento de que deshonraron sus propios cuerpos de Juan de Romanos 1.24 dice Juan capítulo 2 versículo 19 destruí este este templo y en tres días lo levantaré entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo en él dice habita corporalmente toda la plenitud de la ley que que él se despojara de su gloria no significa que se despojara de su eterno poder y de irán de alguna manera sí que ciertamente fue velado porque cuando nació aquel en Belén aquel bebé en Belén de Judá pues nadie hubiera dicho que era el hijo de Dios aquellos a los que Dios se lo había revelado aquellos ángeles que fueron adorables aquellos ángeles de Oriente que fueron a ofrecerle regalos y aquellos que estaban atentos a las profecías antiguas pero quien hubiera dicho que aquel bebé pequeñito como Noah era el hijo de Dios era Dios hecho carne y dice aquí que él hablaba del templo de su cuerpo y de repente estos días leyendo Romanos 1 y me vino la cara tremenda de que hablamos mucho en la iglesia del cuerpo de Cristo como iglesia hablamos mucho de que somos el templo del Dios viviente pero siempre desde el punto de vista del cuerpo corporativo es decir el conjunto de la iglesia como cuerpo de Cristo vamos a ir al capítulo 11 de Lucas y dice el versículo 34 la lámpara del cuerpo de tu cuerpo es tu ojo aquí es curioso porque está hablando individualmente está hablando de tu cuerpo y de tu ojo cuando tu ojo está sano también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando está malo también tu cuerpo está lleno de oscuridad la lámpara del cuerpo es el ojo si te vas a todas las muchas de las epístolas del apóstol Pablo hay una exhortación recurrente de la epístola exigiendo que no es una opción aquí sabemos que padecer no es una opción para el cristiano pero también sabemos que tener puesta la vista en el autor y consumador de la fe tampoco es una opción es un mandamiento en el minuto en que yo aparto la mirada de él si la pongo en mi hermano o en mi hermana estoy empezando a caer pero si la lámpara del ojo si el ojo es la lámpara del cuerpo y el ojo es bueno mi ojo mi mirada mi visión están puestos solo en él no necesito nada más y por eso Pablo en Colosés 3 hace una exposición tremenda y está todo el tiempo diciendo despojados del viejo hombre revestidos del nuevo dejad ahora todas estas cosas poner la vida en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y habéis resucitado con él el problema es que si mi mirada no está puesta en él esta palabra tampoco es mi enfoque no es posible esto es decir no es posible creerme que tengo la mirada puesta en él y mi corazón apartado de la palabra no es posible que escuche una predicación aquí en el camino sobre el recato en el verano y luego sea completamente laxo en mi forma de mirar cuando voy por la calle esto es lo que dice la palabra muy bien y a más a más primero de corintios capítulo 6 y ahora vamos a hablar del cuerpo dice los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos pero Dios destruirá a los dos porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios dice sin embargo el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros versículo 19 el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros mi pastor dijo una vez el sacerdote no tiene derecho sobre el templo tú no tienes derecho sobre tu cuerpo tu cuerpo no es tuyo tu cuerpo es de tu Dios es el de Dios solo que hay ciertas rebeldías hermanos y lo digo esto con toda la esperanza del mundo con toda la convicción del mundo fácilmente sometibles si nuestros ojos están puestos en él si nuestro corazón está puesto en él si yo quiero que mi cuerpo sea tan santo como mi espíritu y como mi alma aquí nosotros de los que pensamos que podemos pecar con el cuerpo pero el alma o el espíritu no se contamina aquí creemos en una santificación perfecta espíritu alma y cuerpo y el cuerpo hermanos es para el Señor no puedo decir que mi cuerpo como es para el Señor cuando es que tengo que agradecer a la costuta cuando dice en el capítulo 12 de Romanos por consiguiente hermanos os juego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos que es vuestros cuerpos mi cuerpo tu cuerpo santo para él santo para él hermano el cuerpo no es para la fornicación el cuerpo no es para la glotonería el cuerpo no es para descuidarlo para estropearlo porque es el templo de su espíritu y nos hemos acostumbrado tanto a decir estas cosas que perdemos el sentido perdemos en la orientación se nos olvida quien es que mora en nosotros el cuerpo es para el Señor y yo sé que si estoy diciendo algo en esta tarde es porque hay quien necesita esta palabra hay quien necesita recordar que el cuerpo es para el Señor que necesitamos vivir en santidad que no podemos vivir descuidando nuestros cuerpos tampoco el Señor me ha exhortado serenamente porque no quien quiera hablar de mí pero si ilustro de alguna manera lo que creo que el Señor quiere compartir tengo en mi trabajo clientes que están hacia el este y tengo clientes que están hacia el oeste y la diferencia horaria entre unos y otros es de 12 horas y yo estoy en medio entonces cuando yo me levanto por la mañana tengo que contestar un aluvión de correos electrónicos o incluso de llamadas que vienen de Asia pero cuando llego a casa por la tarde tengo que empezar a contestar llamadas que me vienen de América y esto realmente bueno si 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 el móvil se ha convertido en otra parte de tu cuerpo pues bueno no tienes hasta en la mesa y hoy ha sido terrible porque llegaba cansado y en común me llaman de ver y con problemas y a una alemana que tenía que contestar y esa voz suave me dice ¿sabes qué? ahora cuando cuando cambies de hablar con tu teléfono y Jaime descansa y descansa descansa y ¿sabes qué? el descanso es una necesidad que Dios ha creado para vosotros lo más maravilloso me viene dedicado en esto es que sí es que Dios ha hecho también hechos a pesar de que el pecado ha destrozado muchas cosas pero estamos bien hechos porque estamos hechos con una necesidad una necesidad básica y fundamental que es que la necesitamos por eso hermanos resulta que tú le dices al Señor Señor tú eres mi pan de cada día pero resulta que el Señor ha comido tu hambre Señor necesito tu palabra que me agradezca y te ayuda a que el Señor estande en tu ser porque Él ha creado la necesidad porque Él ha creado la necesidad y si tú vives en este reposo y en este conocimiento y en esta vista puesta en Él entonces hermanos la lámpara del ojo es buena la lámpara ¿con qué te dices? la lámpara del ojo es buena somos el cuerpo de Cristo esto no es cualquier cosa este es el regalo el fruto y el regalo que Jesús nos hizo entregando su propio cuerpo por ti y Él está esperando que tú ofrezcas igualmente cada día cada día porque Dios creó el día y la noche porque hizo un día y otro día y otro día sabes que para decirte sabes que hijo mío nuevas son mis misericordias cada mañana aleluya y te levantas por la mañana y dices señor es que me permites empezar entonces vamos a reciclarnos en nuestra manera de pensar porque aquí dicen que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es nuestro culto racional es decir es el culto que ofrecemos a Dios voluntariamente y conscientemente no es que se lo digo y me olvido no es que se lo digo y sé lo que estoy diciendo señor mi cuerpo es tuyo este día mi cuerpo es para ti por ti y nada más pero dice después y no os adaptéis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de cualquier que tiene esta es la gran noticia hermano que Dios te da una nueva oportunidad cada día y que si tú estás en el proceso de renovar tu mente y esto es parte del culto racional si tú estás renovando tu forma de pensar conforme a la palabra de Dios tu ojo será bueno y tu cuerpo estará lleno de un ojo no hay mucho que añadir a esto porque yo digo estas palabras esto no es una predicación es una lectura pero pero necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde estas cosas que el Espíritu Santo nos recuerde hay contaminación que pertenece al cuerpo y en el capítulo 10 de Hebreos dice lavados en el capítulo 10 versículo 22 dice lavados los cuerpos con agua pura y el agua en la palabra es específico la palabra que es lo que me dice mira hablábamos de estar en este continuo arrepentimiento como un estilo de vida como una forma de vivir hablábamos de bueno Mariano comentaba cuando había el culto que el arrepentimiento es un estado continuo es estar viviendo en un estado de decir si yo como no puedo vivir en un continuo estado de arrepentimiento si se que eres tú y sé quien soy pero aquí en el capítulo 10 de Hebreos dice en el versículo 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe dice teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura y te voy a decir algo aquí no está diciendo que te acerques con el corazón purificado y el cuerpo no lavado una y otra cosa van de la mano tú no puedes tener el cuerpo manchado sin tener el espíritu manchado por eso es vital y es importantísimo el cuerpo para el Señor es que lo dice lo dice el apóstol bueno cualquier otro pecado hablando de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo está hablando de la fornicación hermano pero pero aquí están hablando en la fornicación está hablando de lavado nuestro cuerpo con la fornicación oh Señor no puedo añadir nada más no hay nada más que decir quédate con su palabra y pregúntale al Señor no hace falta me lo pregunto tú ya sabes tú ya sabes si necesitas que tu cuerpo sea lavado con el amor me lo pregunto Gracias por ver el video.